Diego no conocía la mar y su padre Santiago Kovallov lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur, donde ella, la mar, escondida tras los altos médanos, los estaba esperando. Y cuando el padre y el hijo alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta su inmensidad y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, tartamudeando, le pidió al padre, le pidió, ayudame a mirar. Por increíble que parezca, la principal cárcel de la dictadura militar uruguaya se llamaba Libertad. Y por increíble que parezca, estaba prohibido en esa cárcel llamada Libertad que los presos dibujaran o recibieran dibujos de mariposas, estrellas, parejas y pájanas. Uno de los presos, Didascó Pérez, maestro de escuela, preso por tener, como dijo el oficial que lo detuvo, preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija Milay, de cinco años. La hija le trajo un dibujo de pájaros, como los pájaros estaban prohibidos. La censura se los rompió, rompió el dibujo, los censores rompieron el dibujo a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay trajo un dibujo de árboles. Como los árboles no estaban prohibidos, el dibujo pasó. Y el padre le preguntó, esas frutas, esas frutas de colores que hay, ¿qué son? Naranjas, limones, manzanas, ¿qué son? Y la niña lo hizo callar. ¡Shh! ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Música La abuela Raquel estaba ciega cuando murió. Pero algún tiempo después, en el sueño de Elena, la abuela veía. Y en el sueño la abuela no tenía un montón de años, no era un puñado de cansados huesitos. Era nueva. La abuela era nueva en el sueño de la nieta. Tenía la abuela cuatro años. Y era una emigrante, entre otros emigrantes, que estaba llegando al cabo de una larga travesía de la mar, desde la remota de Sarabia. Y en el sueño la abuela pedía a la nieta que la alzara, porque quería ver el puerto de Buenos Aires. Y así, la abuela, en brazos de la nieta, conoció el lugar donde iba a pasar todos los días de su vida. Yo al principio no lo quería porque creía que él iba a comerme un pie. Los monstruos son agarradores de mujeres, que se llevan una mujer en cada hombro. Y si son monstruos viejitos, se cansan y tiran a una de las mujeres en la cuneta del camino. Pero este monstruo, el amigo mío, no agarra mujeres ni nada. Todos le tienen miedo, porque el pobre no sabe hablar. Pero él es bueno. El problema es que es tan, pero tan grande, que los gigantes le llegan al tobillo. Viene y me visita. En el cielo no vive, porque si viviera en el cielo como Dios, se caería. Es demasiado grande para vivir en el cielo. Hay otros monstruos no tan grandes que viven en Plutón, o en el Onfinito, o en el Piranfinito. Pero él vive en el África, y de ahí viene y me visita. Ahora, cualquier día de estos va a aparecer, va a venir. Caminando por el mar va a venir, convertido en un guerrero que más inmenso no puede ser, y echando fuego por la boca y de un solo soplido, va a reventar la cárcel a donde lo tienen preso a mi papá. Y me lo va a traer en la uña del dedo chiquito. Y yo me lo voy a meter a mi cuarto, por la ventana, me lo voy a meter y le voy a decir, hola, y el monstruo se va a volver al África, despacito, por la mar. Y entonces mi papá va a salir a comprarme caramelos y chocolatines y una nena, y se va a conseguir un caballo de verdad. Y vamos a salir al galope por la tierra. Mi papá y yo, yo agarrado de la cola del caballo al galope lejos, y después, cuando mi papá sea chiquito, yo le voy a contar la historia del monstruo amigo mío, para que mi papá se duerma cuando llegue la noche. Pantalón cortito, con un solo tirador, media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañadón, pantalón corto.